Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Como posiblemente, ahora sí, mucha gente lo notó Dije que iba a volver temprano, pero de nuevo el tiempo se me jodió Y estuve súper socado Pero esos días he tenido más libres y cosas, menos cosas que hacer Entonces, pues por dicha, pues pude sentarme por fin a editar Entonces, he estado grabando, pero no editando, ni subiendo Cosas que he hecho estas dos semanas, o tres semanas, o todo el mes que estuve Básicamente sin subir videos regularmente Creo que van a ser varios videos de las cosas que hice No sé ni cómo le voy a poner al video, justo ahora no tengo nada de editado No sé Y bueno, pues en los videos van a ver el concierto El concierto de la Julio Fonseca del 15 de septiembre También van a ver, por supuesto, algunas tomas del 15 de septiembre Y del 14 de septiembre del desfile de faroles Van a ver cuando estuve aplastando las latas Que dije, bueno, podría sacarle algo de provecho a esto Cuando estaba en el concierto de la filarmónica Con Mila, y con Claudio, y con Harold, y con Abby Y estuvimos haciendo loco Tengo material de cuando fuimos al parque diversiones En fin, es un montón de cosas Que van a ir viendo con fechas Así que bueno, espero que lo disfruten Espero que se rían mucho Y eso, entonces Vamos a ver el video El primero de dos o tres videos Y a ver qué pasa Los amo Hola y muy, pero muy buenos chicos Espero que estén súper bien Ustedes ya me conocen Yo soy Blackstone Pues el día de hoy Me vine con un par de amigas Y creo que ahorita llegan otras dos Para el parque de diversiones El parque nacional de diversiones Es como el único parque de atracciones fijo Que hay en Costa Rica Pues realmente nuestro país es pequeño Son 51.100 kilómetros cuadrados No es como en Estados Unidos Que hay un montón Y pues la cuestión es que hoy Me vine para acá con ellas Justo ahora Yo, bueno, a mí Lo tengo que admitir Me da mucho miedo Montarme en atracciones demasiado fuertes Y aparte me produce problemas A la hora de respirar O problemas con el corazón Entonces la cuestión es que Ellas se van a montar Yo me voy a quedar por aquí Cuidando los teléfonos Y los bultos de ellas Y las voy a grabar Así que bueno Vamos a ver Qué pasa el día de hoy Aquí en el parque Espero que les encanta el video Y vamos a ver Qué locuras pasan Chau, chau, chau ¿Qué tal ya estuvo, chicas? Me siento que se me mueve el piso Tengo un pedo de loco Cracky Cracky Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Gracias! Aquí representando a Abby Hola Mila Hola Bueno La vida no es tan buena El día de hoy No nos sonríe al cien por ciento Abby El perdió Estamos mal Mae Vamos a pegarnos La mejor comida de nuestra vida Ehm Toreaditos, mejitos Aquí ya tenemos tronaditos Oiga, 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 oiga Oiga, 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 oiga Qué bueno Mira ¿Qué? Leche y Pepsi, qué olor de estómago Ah, está muy mal Nos condenaste todos Sí Madre, Yarol, qué buena brocha en la cabeza, madre No es No, madre, porque si lo veo Dios libre ¿Quién? Estamos, sorry Estamos aquí representando a Sampa Eh, bueno, creo que les había dicho Que Que iba a haber un concierto de la Julio Conceca Otra vez En el Teatro Nacional Y bueno El concierto empieza a las seis Ya a las una de la tarde Y hay un montón de músicos Eh, entonces de ahí no Supongo que en algún momento ¡Ey! Seca, seca Algún momento vamos a empezar Entonces, eh ¿Tienes agua? ¿Al agua? Simplemente hacer un vlog de lo que hacen Ah Ahora eso sale en Youtube ¡Oh Dios mío! ¿Voy a morir? ¿Voy a morir? No, ya no Eh Eh No sé No deciden qué comer Dinosaurio No sé quién es más peligroso Es el churro o el dinosaurio Es como un niño él Jaja Que no los toques huevón Jajaja Él es famoso ¡Ah! El acune Ni chica Ni chause El acuapro No se jala Fische El acuapro El acuado Sila Siguar Plan Es Absb en la sesión de peinado no se ve nada si te digo que mila se ve espectacular como te quedas muchísimas gracias por ver el video de verdad espero que les haya encantado ya saben que por aquí abajo se pueden suscribir, lo pueden dar a like y tantas cosas de verdad extrañadas van a ser estas varas xd tengo frenos, oh dios tengo brackets hasta ahí espero verlos muy pronto en un nuevo video y gracias por haberse quedado conmigo y si tengo besos en la cámara porque perdí el trípode así que bueno gracias por ver el video espero que les haya encantado y eso sin mucho más que decir yo soy blackson goma guava y adiós personas no 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 no